¿Los habitantes de la última ciudad te aclaman cuando regresas a casa? ¿Celebran tus triunfos? Aún recuerdo cómo se sintió. Regresar a la bienvenida de un príncipe adorado y amado en todo el arrecife. Alguna vez Mara me preguntó si me embarcaba en tales aventuras en beneficio de nuestra gente o simplemente para poder disfrutar sus elogios. Voy a contarte un secreto. En ningún lado dice que no pueden ser ambas cosas.